en Maulipas realizan un proceso de vacunación transfronteriza para los jovencitos, para los niños, entre cinco a diecisiete años de edad. Y bueno, hay mucha gente que nos ha mandado mensaje y nos ha preguntado por qué esto no sucede aquí en el estado de Coahuila. Bueno, pues la Secretaría de Salud en el estado señaló que están buscando apoyo para que este grupo de población sea inmunizado aquí en Coahuila. Roberto Bernal Gómez, secretario de salud, dijo que a pesar de las peticiones que han hecho faltan vacunas por distribuir ya que para menores de cinco años en adelante el único biológico aprobado es el de Pfizer. En Coahuila únicamente han sido vacunados a menores de doce a diecisiete años con alguna comorbilidad y el grupo de quince a diecisiete años. Sin embargo, para los menores de cinco a once años aún no se ha logrado aplicar las dosis, lo cual implica un riesgo pues a la fecha se han registrado mil quinientos ochenta y cuatro contagios en este grupo de la población. Escuchemos entonces al secretario de salud. Yo quisiera que se vacunara toda la población arriba de cinco años. Esa va a ser la solución. Esto no es fácil. El gobierno ha hecho, el gobierno estatal y también el gobierno federal han hecho un gran esfuerzo, pero la disponibilidad de vacunas no es tanta. Entonces, se ha guiado bien, se han vacunado a las pacientes de mayor riesgo, a los adultos mayores, a los enfermos, y conforme hay disponibilidad de vacunas se van vacunando más.